Otro de los temas que me ha venido dando la cabeza, en vueltas, no sé si Dairin se lo inventó, o Titi, o Brenda, o Ingrid, no sé, están viendo ahí que está Ingrid con su esposo, y pues ahí sí de que, le dicen pues de que Miguel están hablando, que Miguel, y sí se lo puedo decir, yo soy yo ese Miguel de que están hablando, y es que nada deben, las atienden, ¿qué pasó ese día? Fue un día que estaba yo a nacer ahí con Roma, y pues, llegué a, a ver un tema ahí, va, entonces, llegó Titi, llegó Bolo, va, y me dijo, mira Miguel, me mostró una foto, vos subís fotos con la Ingrid, me dijo yo, con la Ingrid, le dije, sí, qué foto, le dije yo, sí, va, ahí en Facebook, con manitas, yo tengo mi TikTok, fotos con manos, y fotos con, con, con amigas, y todo, va, es cierto, he borrado ciertos TikTok para, ya no crear, digamos, alguna controversia, va, y que me iban a decir después, no, que estás usando mi nombre, no, 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 he hecho alguna que otra, pues, TikTok por molestar, va, y quien no hace un TikTok, quien no sube, digamos, toda una foto con una manita a uno, y dice, ah, pues, ahí estamos, va, eh, pues, no hay ningún problema, va, entonces, amigos, primos, y todo, pues, yo puedo subir una foto con alguien, y no precisamente sea, de esta persona, pues, y como les digo, sí, soy yo de los que están hablando ahí, va, pero no sé por qué me meten a mí ahí, va, ahí sí de que, yo no voy a pelear con nadie, temas que no tengo que pelear, va, eh, ahí sí de que, si Ingrid, si este muchacho tuviera algo que ver, o con su esposo, pues, ellos sabrán cómo se llevan, va, yo la verdad no tengo nada que ver en eso, va, eh, sí me sorprende, me sorprende bastante, obviamente, pues, eh, eh, como toda persona, como toda dama, pues, Ingrid, no es una mujer, digamos, fea, pues, es una mujer atractiva, va, eh, 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 tiene su edad, pues, y, y ahí está, va, está bien, va, o sea, eh, tiene su esposo, y creo que tiene sus hijas, no sé, va, o sea, es una mujer, pues, que, eh, como mujer no es fea, va, eh, pero, digamos, tampoco vendría yo a, a formar plan de todo esto, va, como le digo, no sé si se lo metió Diren, se lo metió Titi, o no sé, cómo sacó este tema, se le dio este tema a la luz, o, o este Titi, eh, cómo salió, va, a la luz, todo esto, va, sí, ese día nacer, me dijo Titi, mira, es el line, que no sé qué, que no sé cuándo, y empecé a decir un montón de cosas que, por respeto a una mujer, no lo voy a decir, va, entonces, tampoco me interesa, porque puedo decir algo, y creo que el marido se aloja conmigo, y no quiero tampoco eso, va, entonces, eh, eh, estaba pensando, va, y estaba analizando cómo hacer este video para que no, no se malentienda, va, no se malentienda, y, y como les digo, pues, llegó Titi ese día, ahí en la cesta, bueno, me dijo, mira, Miguel, esa foto de, de, de la Ingrid, y que vos te la andas esto, y te la andas, y yo, así, como, ¿qué onda, va? Ubicate, wey, va, ubicate, ¿qué onda? ¿qué te pasa, va? O, te pica el culo, le dije yo hace día, disculpe la palabra, no, es que no se cae, y empezó así, como es él, va, puro loco, va, entonces, le dije, mira, mejor anda a cuidar a tu mujer, y a tu hijo, le dije, antes de, antes de estar cuidando, eh, disculpe la palabra culo de otras personas, entonces, hasta él me mencionó, mira, quisiera, si yo andara con, con él, y de que no sé qué, que no sé cuándo, mira, no me interesa, porque ya no somos marido de mujer, ahora, si fueras marido de mujer, sí, le dije, pero tampoco tienes que hablar de ella, porque, no la estás manteniendo, y sacarla de tu boca, le dije, así, va, entonces, sí, me alegué fuerte con él, y es cierto, yo me estaba tomando dos, una, dos, tres, tenía como cuatro, cinco cervezas en la cabeza, también, va, entonces, creo que, a, a la larga, no fue pelea de, pelea de normal, lo que, yo lo tomé como una pelea de bolos normal, o sea, dije, bueno, está sobado, viene con sus tragos, y ya, pasó, va, y ya, va, entonces, le dije, anda, a tu mujer mejor, y déjale estar cuidando el culo a otra persona, que nada que ver, va, y ya, va, yo sí se lo dije, así, resulta que ahora, hace como esta semana, pues, primero mencionaron el nombre de Miguel, va, sí, que hasta, hasta con Miguel, te, te, y esto, y el otro, va, cuando me muestren pruebas, pues, que las muestren, va, ahí sí, de que, que, el que tiene pruebas, que, que las, que las muestre, y que las, y que las, y que las, y que las diga, va, va, ahí sí, de que, puede mostrar fotos, va, y si yo tengo fotos con esta muchacha, pues, digo yo, bueno, si es cierto, va, y este malo, voy a hablar con ellos, porque, a la larga, imagínense, me causan problemas yo, por gusto, va, muchachos, y como les digo, sí, soy el Miguel que está hablando, pero, digamos, que están hablando ellos, va, porque, todo viene de parte de Titi, va, yo, como les digo, yo nunca he metido con Titi, mucha, ni, 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 ni lo topo, va, el paso a la par mía, y, pues, a mí, igual me da, va, y, ¿qué hace con su vida, con su mujer, con su hijo, con, con lo que haga él, pues, digamos, son cosas que a mí no me importan, va, va, igual Willy, o sea, yo no sé, porque Willy está ahí de decirle, ¿qué Miguel es? ¿qué Miguel es? va, como que, va, puro huevo, quieren saber, que, o sea, meterme en clavos, a mí, va, que se metan ellos en clavos, va, va, y, como les digo, si tienen tanta, tanta cólera, se tienen entre ellos, o no sé, si se pelean hombres, o maridos, o no sé, pues, que se agarren entre ellos, va, y así, que a mí no me metan en cosas que, que yo no tengo nada que ver, va, eh, como se los digo, pues, ahí sí, que a mí no me, no, no me pesa la palabra, no me pesa la mano decir que si yo soy ese Miguel que están hablando, va, pero, todos pueden ir a ver mi Facebook, me parecen como Miguel Palacios, mis historias las tengo en público, va, mi TikTok está como soy Miguelio, va, y ahí están mis TikTok, va, yo pongo TikTok y yo soy sobao, yo pongo, digamos, incluso me tomé una foto con Rosita, que la subí, que estamos así, ve, los dos así con Rosita, pues, igual, son fotos de manos, nada más, no nos estamos besando, va, va, pero, digamos, eh, no me puede venir alguien y decir, mira, es esta persona, va, o es tal persona, va, eh, ahí sí de que les aclaro eso, va, esto fue, eh, digamos, eh, por eso pasó, por eso dice Titi, que soy yo, va, y se los digo yo antes que se los diga a otra persona, ¿por qué? porque solo eres la boca y no tienen los huevos, suficientes huevos para decirle, mira, así, así están las cosas, va, va, como se lo digo, voy a hablar con Dairi, cómo está el asunto, va, porque creo que tienen, ellos trabajan con Dairi, pues, y, 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 y cómo se llama, va, ahí sí de que, en este caso, Roma no tiene nada que ver, va, porque son ellos los que arman todo ese mergueo, va, yo soy muy alejado, va, a problemas, eh, ahora, ahora, yo mismo me contraigo, pero ahora, pues, ahora, creo que quiero estar más tranquilo, quiero estar más, más, eh, digamos, eh, más tuanito, más tuanito, va, más tuanito, ¿por qué? porque tampoco quiero que mi hijo un día diga, mira, papá, yo me avergüenzo de vos, va, es cierto, sería muy duro, va, pero tampoco creo que me metan, digamos, clavos, que, que yo nada, que verba, como se lo digo, si yo ando y era con Ingrid, dijera, bueno, sí, es cierto, yo ando con ella, mucha, sí, yo le voy a pedir una disculpa al marido, mire, don Kenmore, pues, yo, yo cometí este error con ella, pues, sí, y le pido una disculpa, para ellos fuera lo suficiente, hombre, para hacírselo su cara, no necesito yo de mediaciones, no necesito yo de que alguien venga y me diga, a mí él, esto, esto, yo no necesito de nadie, mucha, ahí sí de que, si uno se pone la zona al cuello, pues, se la va a poner, y si se la pone uno, uno tiene que salir, va, no estás excusando, va, o si uno va a decir una cosa, que diga, ah, sí fue Miguel, soy Miguel, el ex de la helia, va, ¿por qué se llevaron a decirlo? porque no tienen pruebas, va, si yo vengo y tengo pruebas, lo digo, miren, mucha, el Miguel anda con la Ingrid, aquí, aquí lo, 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 cómo se llama, los, los encontré besándose, aquí están fotos en un hotel, aquí están, y eso lo voy a hablar con ellos, porque, digamos, no lo hago por mí, ni lo hago por Titi, ni lo hago por nadie, no, que lo hago por, por don Ken, porque creo que se llama el marido de estas, de esta, de esta señora, de Ingrid, no, lo hago por, por él, va, para que él esté tranquilo, va, y como le digo, pues, no sé cómo se llevarán ellos, ni me interesa tampoco, porque, eh, yo no me voy a meter en vidas privadas de nadie, simplemente, pues, aclarando este tema, va, como le digo, si yo hubiera dado con Ingrid, yo le digo, sí, mire, yo soy, eh, si de don Ken, fíjese que esto y esto y esto pasó, pues, discúlpeme, va, yo, yo creo que metí la pata, va, y ahí usted decide qué hace, va, pero como no es cierto, mucha, y no hay pruebas, como le digo, cuando tengan pruebas, muéstrenlas, va, muéstrenlas, va, yo soy una persona que yo soy bien burro, yo todo lo pongo en Facebook, mucha, yo no puedo, yo no soy una persona que, que puedo estar, tener una relación, digamos, a escondidas, a mí siempre me ha gustado, mostrar mis fotos románticas, pero bueno, ahí sí de que, espero que haya entendido eso, y sí voy a aclarar eso con, 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 con esta muchacha y con su esposo, más que todo, va, para que no hayan inconvenientes, va, porque incluso somos de la misma aldea, un día me va a parar él y, me va a hacer un montón de cosas, si yo no se encuentra, mucha, entonces, eh, que Dios me los bendiga y, hasta la próxima.